Luego que desarrollamos nuestro propio sistema de soporte, decidimos ampliar el proyecto un poco más y crear una versión especial para que tú también puedas ofrecer un soporte profesional a tus clientes en tus páginas web. Con Builder 5.0 también tienes una herramienta de soporte para instalar en tu sitio web, tienda o curso y ofrecer el soporte que tus clientes se merecen. Con un chat en vivo y un sistema de ticket a tu disposición, el soporte y el grado de satisfacción de los clientes será mucho mejor con Builder 5.0. El marketing digital es genial para hacer ventas, pero ahí no hay nada mejor que un buen sistema de soporte para mantener contentos a los clientes. Un sistema de soporte eficiente es lo que consolidará la imagen de tu empresa ante el cliente. Y una vez más, puedes contar con Builderol para una exitosa presencia en línea.